Continúan las protestas y el descontento de la ciudadanía. En esta oportunidad, la Asociación de Militares y la Federación Policial se unieron y realizaron una protesta pacífica en la Plaza Mayor de Trujillo. Ellos piden al gobierno la nivelación de sus beneficios, situación que espera desde hace 12 años. Estamos haciendo un plantón a nivel nacional. Este plantón es coordinado tanto por la Fuerza Armada como por la Policía Nacional del Perú. Todo lo que estamos en situación de retiro. Yo como representante de la Federación Nacional de la Policía, que es la FENAPOL en Lima, hemos convocado para que todos nosotros los retirados de Fuerza Armada y Policía Nacional protestemos en el sentido que desde hace 12 años a nosotros no nos aumenta un solo sol. Perdón, y queríamos que nos nivelen, no aumenta que nos nivelen porque nuestros sueldos están muy requebrajados. Y en verdad, nosotros ya las personas de tercera edad necesitamos mucho más que otras personas que están con las fuerzas necesarias. Que tenga el gobierno la consideración de que muchos de nuestros compañeros ya no están. Por su parte, el comandante en retiro del Ejército peruano, Luis Yica García, manifestó que las medidas tomadas se deben a que el Estado no los toman en cuenta dentro del presupuesto anual designado a sus sueldos y beneficios de las Fuerzas Armadas. Lo que se está reclamando es el tema de que dentro del proyecto de presupuesto que se ha generado en este año por el Ejecutivo y el Congreso, no ha sido considerado como se llama la Fuerza Armada y Policía Nacional. Entonces, es así que la voz de protesta, porque hace 12 años que no tenemos ningún tipo de aumento, creo que la discriminación que vino desde el presidente Humala, que después se solucionó como se llama con el tema de la nivelación, que lógicamente es una ley de meutoría, se niveló, pero desde ahí ha habido un problema económico muy fuerte. O sea, tú sabes que la crisis económica a nivel nacional y en todo tipo de personas y niveles, instituciones, ha crecido y sin embargo los sueldos no son bien reconocidos. Esta medida fue catada por los militares a nivel nacional, siendo Lima la ciudad donde tuvo tres puntos distintos de concentración, lugares donde los manifestantes no perdieron la oportunidad de hacer visible las necesidades que les aqueja. Lo que están acá, con mucha fuerza estamos tratando de hacer, conocer los derechos que nos han cancelado desde hace 12 años. La capacidad económica de nuestras familias es poco, eso lo sabe el gobierno, pero ¿por qué nos hace sufrir? Yo no entiendo, digamos, que una fuerza que dio todo, su vida, su juventud, no pueda recuperar siquiera monetariamente los años que le faltan. Parece que el gobierno, el gobierno representado por la señora Dina, quiere tenernos entre medios asustados, ¿no? Porque la situación económica no está para dar, o sea, si nosotros nos vamos acá cinco minutos de Trujillo, vemos que la gente no tiene agua, no tiene luz y se está muriendo de hambre. Ellos esperan que sus solicitudes sean escuchadas, ya que en sus años de servicio, estos hombres de uniforme dieron todo por el país, por un Perú seguro y pacificado.